Olvidando ya el anterior torneo, comenzamos con la mirada al próximo, porque este será nuestro, el del ascenso. Después de un año en la segunda, ya nos merecemos subir a la primera división. Y a continuación recordamos buenas imágenes de la afición de Cuilapa en sus mejores momentos de alegría y pasión. Porque aquí sí se vive y se siente, y próximamente subiremos. Este será nuestro torneo, la tercera es la vencida. ¡Gracias! 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 Allá se va a jugar al ferozano y veis que pelotas quieren el tapete de perder el pelón de allá. Aquí tenemos que estar guiados. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Primero número uno, sin tipo de golpes, un poco de enger, a la otra alineación del final es Olejana El Torito. Y al número nueve, sale Diego Fernando Raibondo Lima. Y al número tres, Cristian Villavicencio. Y al número dos, sale Walfner El Caballo Chávez. Como el número once Como el número diecisiete, venemos a Álvaro Número siete, sabemos Mateo Palocio Hay Tres ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Los primeros 45 minutos! ¡Vamos a iniciarlo! ¡¿Y dónde está la bulla Cuidopa?! ¡Vamos! 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 ¡Es la primera mayoría! Adesantero ¡Es la primera se nevuen , ¿Qué? ¡Es la puta de reglas! Es una puta de... ¡Ahí está nuestra parte一定 de ti! ¡Quiere quedar encartaca, al TP!! ¡A yo, puta de... ¡No vas a trabajar! ¡No mientras estás perdiendo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!